dónde se aloja la certeza dónde fragua el abrazo dónde el silencio tuve que tragarme a mí misma para escuchar la caída de los pájaros para volver a la trepidez de los peces de la pileta para parirme 33 veces en tauro con mangos y una falda de hojas bajo los pies donde saco el ojo suelto la vida me paro nazco me paro despierto me paro me detengo nada supe ya de mí misma desde que todos los días son domingos me desdibujo me diluyo no estoy soy un cuerpo sin forma toda hecha abismo toda incerteza de lo propio qué es lo propio decíelo o decíelo las horas me desagüo y sorbo